Irán Castillo fue secuestrada hace unos años en la Ciudad de México, y tras cuatro días de estar cautiva, reveló que fue Gloria Trevi la que pagó una parte del rescate para salvar su vida. Yo siempre le voy a estar muy, muy agradecida a ella este obviamente no somos amigas pero se me hace un gran ser humano y el gesto que hizo ni a mí, ni a mi familia jamás se nos van a olvidar siempre está en mi corazón. La actriz hizo esas revelaciones al programa primera mano, y dijo que desea olvidar esa etapa de su vida, pero jamás lo que hizo por ella Gloria Trevi, a quien desea agradecerle todo el apoyo que le dio. Por medio de la música, Irán fue una de las estrellas de telenovelas juveniles más famosas en la televisión mexicana. En su momento, y ahora es parte de la obra de teatro Estelas del Narco, maonólogo que habla sobre una mujer que está harta de hacer proyectos relacionados con el narcotráfico. Ni bonita ni cuerpazo, Yuri defiende a Yalicha Aparicio. Pero salió peor con información tomada de debate y de primera mano.